Lo que le voy a contar sucedió en los torositos Y para más explicarle, fue cerca de las piedritas Guameía sobre una mula, salió de los medanitos Echando una travesía, con destino a Tapierito Un perro lo acompañaba casi con la nochecita Llegando a los muletos, empezó a escuchar unos gritos Como no miraba a nadie, se le vino una malicia Que podía ser la llorona, en estos ya no existe Cuenta que cuando pasaba, por el banco de las palmitas Al canto de un araguato, ya se parecían los gritos Ayer perro que llevaba, se detuvo aullando triste El inqué con mucho nervio, se encomendó al Dios bendito Se hizo la cruz en la frente, y caminó otro ratico Verán lo que le pasó, llegando a los porositos Se le rechazó la mula, en aquel obrego sitio Que ni a diestro le seguía, como que el diablo había visto Al rato y que había un caballo, que venía dando relinchos Como era negra a la noche, lo miraba negro tinto Un jinete que traía, vestía un blanco liki liki Con sombrero pelo de guama, y un par de botas negritas Al preguntarle a quien era, el por ser de otro relincho Le contestó el jinete, yo soy el espanto dicho Salgo en forma de araguato, del troncón a manglarito Y vengo a darle un dinero, que tenemos cerquitica Como un buen ángel caballo, salió corriendo a prisa Luchando la travesía, directo hacia Cunaviche A una legua de carrera, cuando venía cayó muertico Asombrado del espanto, que en esos días nos avisa Música 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 Gracias.